¡Prepárate! Porque tus sentidos serán controlados por ¡Chincheica, yoga y usuf! Y nuevamente ¡De Luz Lara! Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Que suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Va a ser de una bacha Aunque mi carcacha Fumándole yerba Hasta ver la madrugada Y si me ven gastando y cantando Es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada Y ahorita es muy diferente Y ahora las putas me bailan Luego los tres mil Yo en el suelo Suelo rojo que me eran portando Mi cuerpo siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un rato descaro Si a veces me calo Y el grupito es para andar y he pericado Andamos mejor Andamos mejor Los gemelos Los gemelos Y el grupito bien del año Es porque le chingué Mis padres me enseñaron De ser mi morro A no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada No me dejaré Porque hubo un tiempo Donde me encuentre abajo Y andamos muy bien Para todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole cari a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Aunque esté morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi perreo Era la mala influencia de mi barrio Era el morro chiflado Que quería sobresalir Y me cliqué en el barrio Santa Fe Y me fui trineando así Aprendiendo en la calle a diario Unos frustrados me tiraban tierra Pero me sirvió de muy buena escuela Paseando una caguama por la calle Improvisando rimas y quemando un gallito entre diez Preocupando a mi madre con estrés Ángel, ¿qué vas a hacer? Siempre me lo decía mi padre La escuela casi nunca visitaba Las calles fueron las que me educaban Mi cuerpo se rayó La tinta de mi barrio la cargó hasta el cuello Mi mamá, mi San Judas Y un Cristo que se mira muy cerero Soy nominado y el morro callejero tiene casa Mi gallón, mi sonrizón Y una bola de cholos me acompaña Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Culacán Y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Y ni se para la tierra si Joaquín lo ordena Un día en el me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patrugando Veinticuatro siete No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Así son las aditivas de joven Con nuestro compañero se recorre Los menores ya se volvieron mayores Y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Los cuyas ganas o no les hablaremos Porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo Presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra Lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Así el Chapo está en Culiacán Nueva York con la luna Soy el chuta Y soy gente de los de la capirucha Traigo puesta la playera y la cachucha También traigo varios pintos con pechera y con capucha Genque armada Traigo el chara y el fuerte desparramada Por si se pone muy brava la guachada Hay que darles para abajo de volada Bien tranquilo Me miran tomando una coca de vidrio También me gusta enfiestarme con amigos Jalar a los alameños y a Panchito y sus corridos Y así suenan los alameños de la sierra periente Por toda la México 15 Hasta el fuerte viejón ¡Qué bonito es lo prohibido aunque es pecado! Tenía que existir para ver un balance Sentir esa adrenalina cada en cuando Me hace sentir como nuevo y me renace Aunque sé que tengo el pan seguro en casa Lo prohibido me lleva a otras dimensiones Y no soy ningún híbrido de otra raza Solo le doy rienda suelta a mis pasiones Que en esta ocasión que me encerré contigo Disfruté de lo prohibido Los dos fuimos pecadores Me gustas mucho Hacer el amor contigo fue perfecto Que me importa si faltan los mandamientos Soy un pecador que goza de tu infierno Me gustas mucho Me siento en la gloria cuando estoy contigo Este infierno que tienes bajo el ombligo Aunque quema es lo más bello que he vivido Ahora más que nunca yo ya estoy seguro En la tierra está la gloria y el infierno Lo confirmo y lo sostengo Aquí hay de todo Se los juro En esta vida hay cosas malas y buenas Tú decides el camino que deseas A la meta llegan los que perseveran Y esa es tu decisión Aunque se presente en mis dificultades Al mal tiempo van a cara Así me decía mi padre Esto no me tumba y le doy pa' delante No cualquier batalla dobla los gigantes Una raya más al tigre que más da No le doy para atrás O para enfrente como los aviones Si el barco se hunde salimos a flote Me caí ciento una vez al caminar Y ciento dos veces me volví a parar No voy a rendirme Como todo hay personas malas y buenas Y no todas las sonrisas son sinceras Hay hipócritas, falsas y traicioneras Te tienes que cuidar Te le envidian por tener lo que tú tienes Se los digo pa' que sepan como rosa la cadena Para los que hablaron Miren como se hace Por más que lo intenten Con esto se nace Si se ponen nada más a criticar Ahí se van a quedar Los amigos los traigo colgando Son los que me levantan cuando me caigo Miren como se SI Gracias.